Música No sé si veis, chavales, ahí arriba. Ahí arriba hay un oso perezoso, tíos. Es una movida para cogerlos. Pues claro, hay que cogerlos sin hacer los daños. Entre mis mierdas. Tengo una cuerda. La madre que me parió, soy muy malo. Espera, se me está escapando por otro lado, quita. Ya, ya me he pegado. Quita. Hostia, un termitero, qué asco, quita. Me he comido algo, tío. No sé qué es. Cuidado, eh. Aquí lo tengo. ¿Estás ahí tranquilito? Vale. ¿Qué es un oso perezoso? Pues es un animal muy raro. Porque si lo vemos así, parece, por una parte parece un poco un oso hormiguero, por otro lado parece como un mono. Y es que es una cosa muy rara, ¿vale? Porque cuando lo veis así, ¿vale? Es como... ¿Cómo que es esto, tío? O sea, tú te encuentras esto. De repente vas caminando por un parque, ¿no? Y te encuentras esto y dices, ¿y esto? O sea, ¿dónde están los dedos? Porque no tiene dedos. Porque son uñas, pero que las uñas son como dedos. Sus garras son superpoderosas. O sea, yo de aquí no me suelto ya. Ya. Vale. Soy un hombre. Que me duela. Ellos lo que hacen es que se tiran para un árbol, se ponen arriba del todo, se quedan así quietos y se pueden ir a dormir. Y pueden dormir 14, 16, 18 horas al día. Muchas mujeres estáis diciendo ahora mismo, ¿mi marido hace lo mismo? Lo sé. ¿Y qué hace este cuando tiene que cagar? ¡Pua! Total. Baja muy despacito y siempre, casi siempre, en la misma zona hace un agujerito y entonces... ¡Caga! ¡Caga! Y se sube para el árbol. Eso es todo lo que hace. Ese es el momento más peligroso de estos animales, porque es cuando los jaguares o los felinos o otros animales, las serpientes, se tiran a por ellos. Te cagan una vez al mes. Tampoco es que cagas mucho, porque como las digestiones son tan largas, pese a que esto pesa cuatro kilitos. ¿Cuánto pesas? Cuatro kilos, dice. Hay una cabeza recta y una naricita chiquitita. Y no tiene dientes, no me puedo morder, porque no tiene dientes. Es como un niño de seis meses, que no me puedo morder. ¿A qué nos parecemos? Los bebés cuando nacen, ¿vale? Salen por aquí, por la cosa esta que se llama vagina, pero es que a mí me da cosa decir vagina, pero bueno, sale por ahí, pum, sale el bebé, se agarra a la mamá y se queda agarrado a la mamá, pues eso, durante ocho semanas, diez semanas, agarradito ahí, chupándole la teta, tal, no sé cuánto, y entonces muchas veces se caen, se caen de los árboles. Pero ¿qué pasa? Que no se matan, porque estos animales son súper resistentes. Vosotros no os dais cuenta, pero escucháis, ¿no? Son duros como piedras, o sea, pero duros como piedras. Muchas veces están así y la lengua puede salir hasta 20 centímetros, ¿vale? Hace. Te coge la chisma. Un besito. Ay, que me da una carita. Te voy a poner en el mismo árbol, Basilio, ¿vale? Yo me voy, y aquí se queda Basilio. Gracias.